La Federación de Caseteros Farolillo presentó ayer su tradicional cartel de la Feria Real de Algeciras 2019. La obra de José Lozano Gallego, artísticamente conocido como Jologá, se inspira en el tejido entrelazado de una silla de Enea, en el que se pueden observar una recreación de algunas de las carrozas que han desfilado por la feria. El cartel, como es tradicional, será decidido al Ayuntamiento para ser editado como cartel oficial de la feria que este año se celebra del 22 al 29 de junio.